¿Qué pasa si no me conoces? Lo vengo muy arreglado Con una hueca de la fuente Nada más me he lavado la cara A mí no se pone el pelo Cogidos de una ventana Y unos zapatitos nuevos Bajo un poco más altos Y yo soy de que vende flores Debajo de la girenda Y aquí ponen yo la mano Y aquí una receta mágica Y un pirrumbito Panela y su rabo A mis caballos Un palo largo Cierra la mano Y va a la luna Y va a la luna Tus ojos me iluminaron, el túnel de mi destino Tus manos me desviaron, que te casarías conmigo Por eso vengo a tu barrio, en búsqueda de tu cariño Que quiero probar tus labios, chiquillos sin ti no vivo Y soy la que a이스 de flores, debajo de la quira La que te la echo en la mano, de una receta mágica Me tirro de cánico, me yendo, que la boca de mis cabellos Un palo largo, pierdo las manos y bajo la luna ¡Viva la luna! ¡Ita, ita, 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 ito! ¡Ita, ita, 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 lo! Agitalo, agitalo, agitalo Y tu romero, el pan de la izquierda De mis cabellos, un palo verde Cierra los manos Y bajo la luna Y bajo la luna Tromero, roberito, que te apetece Repite, por favor, no lo despreche Que te va a traer la suerte Para niños, que te va a traer la suerte Y yo Agitalo, agitalo Agitalo, agitalo Agitalo, agitalo Agitalo, agitalo, agitalo